Volteano, primera vez que te enfrentas a Rush, a los Ingobernables, ¿qué se siente? ¿Ya sentiste lo que es estar con los Ingobernables? Bueno, fue una lucha muy complicada, la verdad es que son unos luchadores muy recios, difíciles, aguerridos, creo que fue una prueba difícil, no la pudimos superar lamentablemente, pero bueno, aquí no acaba esto, Rush también se llevó una manita de nosotros y esto no va a parar aquí, vamos a acorralarlos hasta acabarlos, incluso aquí están las máscaras y si ellos quieren, ahí está la lucha de apuestas. Claro, revives la rivalidad que tenés pendiente de 2018 con Rush. Así es, mira, yo creo que dijimos paso a pasito, pero lo que venga, ¿no? Él a veces se evoca en otras ocasiones, en otros personajes, en otras personas, pero no, aquí está Cráneo, aquí está el hombre que no está gordo, está lleno de amor, los gorilas del ring para servirte a la hora que sea, sé que rompió la máscara, pero así como dice él su estupidez, no pasa nada, vamos a ver en qué cuero sale en Pascoreas. En este caso, la bestia del ring fue el que ahora se abalanzó contra tu máscara y ¿qué quieres decirle a él? Porque él dice que va con todo sobre ti. Mira, para los tres tenemos, a la hora que quieran y como quieran. La bestia del ring, como quiera que sea, se siente igual que Rush, igual que el Terrible, se sienten ingobernables, se sienten que son todopoderosos y no lo son. Vamos a demostrarle que los gorilas del ring van a poner una hasta aquí y aquí los vamos a detener. Y el señor quiere la masa de la contracabillera a la hora que quiera. Juliano, por ahí sorprendiste también a la gente mostrando la agilidad que tienes, no solamente con el peso, sino también que tienes bastante agilidad. Bueno, afortunadamente es una de mis virtudes, perdón, la agilidad, ya que con mi peso que es más de 140 kilos, siento que me veo un poco ágil o un mucho ágil, no sé cómo lo cataloguen ustedes, pero me sé desenvolver dentro del ring. Los ingobernables sintieron mi agilidad y aparte mi peso, entonces creo que combinado es lo que me está llevando al éxito. Y bueno, quiero decirle aquí a Cráneo que no está solo, aquí estamos llenos de amor. Cráneo, el 2018 fue muy bueno para ti, antes de que llegara L.A. Park, tú eras el encaminado a protagonizar el aniversario. Ahora, ¿qué hay para Cráneo en el 2019? Porque la verdad mucho nos quedamos con las ganas de que Cráneo formara parte de algo importante del consejo. Fíjate, fue lo mismo, ¿no? Pero creo que yo les comentaba paso a pasito, me va aceptando la gente como técnico y creo que era lo importante esa cuestión. Entonces ahora creo que ya estoy determinado y a la hora que quiera y como quiera. Te digo, él se está abocando a otra cuestión, pero no, aquí estoy yo, que voltee a ver para acá, a su papá, a él y a Terrible, a la hora que quiera. Vámonos uno por uno, el que quiera primero, pero la verdad, 2018 fue muy bueno y espero que el 2019 sea súper mejor. Cráneo, hacía falta, tanto tú como con Volcano, que hubiera pesos completos ya de lleno en las filas del Consejo Mundial. Esto parece ser que le gusta al público, enardece a los aficionados rudos y sobre todo pues porque luchadores de su complejión le están enfrentando a los que se sienten vestidos, los gobernadores como ellos, pues ya realmente les hace también falta, ¿no? Así es, mira, creo que el tiempo, si se acuerdan, el Rayo de Jalisco, el Gran Marcos, el Ángel Blanco, gente muy grande. Y ahorita, al final de cuentas, estamos apareciendo la gente grande, pesada y que da un buen espectáculo y que le gusta al público. Entonces creo que de una u otra manera nos están aceptando bien. Y ahí queremos ser otro peso completo, que como quiera esperemos que se recupere de su lesión, el Diamante Azul. Respecto a eso, él había declarado pues que no está interesado, pero ¿va a haber un convencimiento? ¿Va a haber una nueva oferta para que Diamante se les una? Claro, mira, yo creo que ya si él lo quiere, digo, las puertas están abiertas y si no, como quiera, los gobiernos del ring están abiertos a cualquier propuesta. Ahí está Titán, que quiere ser la chita de los otros, o el Tarzán en su momento, o Estuca, que al final de cuentas, creo que se combina el peso pesado, ahora sí que el peonasmo, y la agilidad de Estuca o de Titán. ¿Cómo ha sido Volcano para ti estar al treando con un señor en la lucha libre como lo es Volcano? Volcano, perdóname, y para ti, ¿cómo fue tu rendimiento? ¿Cómo calificas tu rendimiento el año pasado? Bueno, creo que fue un año en principio complicado, ya que estuve tocando puertas, hasta que el señor Treano se fijó en mí. Hubo una oportunidad por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, me vieron en el gimnasio, de ahí surge el personaje de Volcano, y bueno, creo que no he defraudado, he tratado de dar lo mejor de mí en cada batalla. En donde me presente, y bueno, así me van a ver, sé que debo de dar más, porque aquí no para esto. Sé que debo de dar más, y en 2019 va a ser exitoso, tanto para Cláneo como para mí, como los Gorilas del Rey. Y aquí estamos para quien guste. Volcano, ¿en algún tiempo existió aquí en la Arena México una tercia que se conocía como Los Destructores? Había un gladiador que se llamaba Volcano, junto con Tony Arce y Rocco Valente. ¿En algún momento tu personaje, solamente cambió una letra en tu nombre de batalla, tuvo alguna inspiración en el de Volcano, o no, es totalmente diferente? No, como lo comentaba en un principio, mi personaje está basado en una admiración hacia los bomberos. Si ustedes se fijan, mi máscara es un casco de bombero, las hachas cruzadas en la butarga, son las armas que ocupan ellos. Yo me inspiré en ellos, igualmente a la empresa, porque es una gente que da la vida por nosotros, que nos salvan, y creo que es un pequeño veneno hacia ellos, porque siempre están a la orden del día, y bueno, arriesgan su vida. Ese es su deber, entonces, en honor a ellos es que ahora soy Volcano. Volcano.